Hola otra vez, vamos a echar un vistazo a las novedades que trae esta actualización 3.5.2. Si tenéis ROMs metidas en el MAME4ALL, este emulador, ya sabréis que el listado solo aparecen los nombres cuando metéis las ROMs, pero sin detalles. Esto cambia con esta nueva versión. Vamos a ir entonces a Time Machine. Entramos en ella, bajamos aquí a Advanced Setup y hay que estar conectado a internet, por supuesto. Vamos aquí a la opción de Check for Updates. Pulsamos, descarga el paquete y ahora nos enseñará información sobre esta actualización. Lo tenéis, se incluyen tres ports con su ficha en Maldita Castilla, famoso de loco maldito, de Need to be Fed y SuperCrateBox, que están muy bien. Recordad que solo hay que usar teclado, si no, no funciona. Hemos añadido esa ficha del MAME4ALL con pequeñas capturas de las pantallas. Hemos añadido también que el modelo KB que lleva Display y LCD muestra el nombre de la ROM que se está ejecutando. Unos pequeños ajustes y unos cuantos juegos homebrew nuevos que veremos ahora. Damos OK. Y comienza a instalar. Estos están descargándose de internet y aquí actualizando paquetes. Puede tardar, aquí está acelerado, pero puede tardar unos tres minutos y pico. Depende de nuestra conexión. Está acabado, se va a realizar. Estas son las nuevas pantallas. Y ahora ya volveremos. Siéntanos aquí directamente en MAME4ALL, veis lo que os decía con las capturas. Y de paso os enseño la pantalla de KB como ahora, aparte de enseñar el logotipo del emulador en marcha. Coge la información del nombre y lo muestra en la misma pantalla. Estáis jugando, muestra el nombre del juego. Salimos. Y vamos a ver ahora los ports que hemos añadido. No hacíamos el Quake o el Freak Dangerous y hemos añadido estos tres. El primero, el maldita castilla. Hecho por loco malito. Este está aportado a varias plataformas y es muy divertido. Enseguida os va a sonar la estética y la mecánica. Recordad que estos ports solo puedes usar el teclado y el ratón lo necesitas. Aquí usamos las flechas y un par de teclas. Llamados. Echarle un vistazo. Este es el Super Create Box. Me parece muy sencillito, pero la vez que tiene su humedad. Ahí veis ZX y las flechas. Este tic es así como de pixel, pero se va complicando la trama según lo hacéis niveles. Va cogiendo armas. A veces hay más enemigos. Muy divertido. Y este último, The Need to Beat Fat. Este requiere ratón para trabajar con él. Ahí veis el puntero. La idea es alimentar a estos bichos que hay al final de cada nivel contigo mismo. Vais saltando de una plataforma a otra. Cada una tiene su propia gravedad. Esto es solo para enseñar un poco la mecánica. Y en cuanto os acercáis al monstruo, pues habéis cumplido la misión. Espero que os gusten estos tres ports. Y eso es todo el contenido de esta última actualización. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!